La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, hola. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes en Chile, buenas tardes en Uruguay y buenos días aún en Perú. ¿Ven la pantalla? ¿Se escucha bien? Bienvenido a todos. Perfecto, me dice Cristian. Muy bien. ¿De dónde Cristian? ¿De dónde nos está escuchando, mirando? En Santiago. Perfecto. Todos los demás parece... O sea, bueno, si ya Cristian me dice que está ok, me imagino está escuchándose perfecto. Los invito a hacer sus preguntas, sus comentarios a medida que vamos haciendo el webinar. Y antes que todo me presento. Mi nombre es Sergio Tricio. Soy el director del Departamento de Estudios de Capitaria. Y en esta oportunidad vamos a hablar de mucho, pero de manera bien comprimida, bastante resumida. Es una presentación que, como todos los webinars, va a durar 35-40 minutos. Y espero poder explicarles mi manera de ver los mercados, mi manera de ver el trading. Y por lo tanto, analizar algunos aspectos fundamentales, algunos aspectos técnicos. Y también, como siempre, muy importante, la psicología. Y como todas mis presentaciones, trataré también de hablar algo de mercado, de lo que está pasando en la jornada, específicamente con algunos instrumentos. Y ahí dejo desde ya la invitación hecha para que hagamos una pequeña encuesta y me digan qué instrumento les interesa más monitorear, mirar, analizar en esta jornada. Así que, sin más preámbulo, comenzamos con la presentación. Y vamos a hablar, como les decía, del análisis técnico, el análisis fundamental y de la psicología del trading. Muchas gracias, Juan. Me dice que se escucha excelente. Bueno, en todos mis cursos de análisis técnico, en mis presentaciones sobre este mundo del trading, siempre me gusta comenzar hablando de algo que me parece muy relevante, que se ha explicado en uno de los bestsellers de Alexander Elder, un libro muy vendido, que se llama Vivir del Trading. Y en él menciona estas tres M, tres M muy importantes a comprender para situarnos en el contexto de lo que es el mundo de la inversión. Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a los mercados cada día. Y en ese sentido, él habla de estas tres M, una primera M que es el método, y el método yo lo llamo el sistema, la forma de operar, la mezcla de herramientas que nosotros vamos a incorporar en nuestro método de trabajo, y que finalmente nos va a permitir entregarnos señales de compra, de venta, y administrar nuestras operaciones. Por lo tanto, el método, el sistema, es muy importante, y es ahí donde incorporamos, por ejemplo, todas las herramientas del análisis técnico, que las vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, el método es muy importante, por supuesto, es por donde partimos cuando nos iniciamos en el mundo del trading. ¿Por qué comprar? ¿Por qué vender un instrumento? Segundo término, la mente. La segunda M es la mente. Y en la mente nosotros la traducimos a la psicología del trading, que para mí es, y para muchos, es lo más relevante. Es por lejos a lo cual le debemos prestar mayor atención. Por mucho que sepamos herramientas de análisis técnico, herramientas de compra, de venta, y seamos muy certeros a la hora de elegir un instrumento de inversión, muchas veces se nos complica la vida al momento de lidiar con nuestras emociones. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos hacemos zancadillas, y hacemos cosas que no son muy racionales. Por lo tanto, la psicología del trading es, por lejos, lo más importante dentro de estas 3M de Alexander Elder. Y por último, que siempre yo lo dejo como algo más avanzado, una evolución lógica del trader, es el hecho de administrar de buena forma nuestro dinero, el money management. ¿Cómo podemos lidiar con el apalancamiento? ¿Cuál va a ser el tamaño de la próxima operación que vamos a tomar con algún instrumento en particular? Y ahí el money management es una etapa más avanzada, precisamente por el hecho de que tenemos que conocernos muy bien en la operativa. ¿Cuáles son las operaciones ganadoras? ¿Cuáles son las operaciones perdedoras? ¿Cuál es nuestro estado emocional ideal? ¿Cuándo vamos a tomar un poquito más de riesgo y en otras oportunidades menos riesgo? La verdad que el money management es algo que hay que tener muy en cuenta, pero es una etapa, una evolución lógica que va teniendo el trader en su desarrollo como inversionista. Así que estas tres M's de Alexander Elder son muy importantes, yo siempre las trato de transmitir. Y acá, si tuviéramos que asignarle porcentaje a cada uno de estas tres M's, y cuál tiene más o menos importancia, precisamente de acuerdo a Alexander Elder, y yo también comparto su opinión, el que menos importancia tiene de estos tres es el método. Hay estudios que dicen que un chimpancé puede tener un porcentaje de aciertos del 50% en diferentes operaciones, por lo tanto no es tan relevante el momento de entrar, el momento de elegir una inversión, sino que es mucho más importante cómo administramos psicológicamente esa operación y más aún cómo la administramos en la gestión del dinero. Por lo tanto, podríamos decir que de esta torta, el 20% va a tener de importancia el método, el sistema. El 50%, una parte muy importante, la va a tener la psicología, la mente. Y un 30% la va a tener el money management. Por lo tanto, esos son más o menos los porcentajes. Me dice José que no se ve la pantalla. ¿No se está viendo en este momento la torta? ¿No? Sí, sí, yo entiendo que sí. Me preocupé de que estuviera activado. Juan, Eduardo, Eduardo, Cristian, todos la ven. Así que algo puede estar pasando con tu computador, José. Pero la pantalla en este minuto sale en estas 3M de Alexander Elder, que son una torta de tres colores. Bien, muchas gracias. Avanzamos entonces. Esos son los diferentes porcentajes y, por lo tanto, hay que ponerle mucha atención a la psicología del trading. Pero, obviamente, cuando uno comienza, parte importante se la lleva al análisis técnico o al análisis fundamental. Es decir, ¿por qué tomamos decisión de inversión en cualquier momento dado? Y dentro del análisis técnico, las herramientas que tenemos nosotros para comprar o vender son precisamente el chartismo. Que el chartismo no es más ni nada menos que mirar los gráficos, analizar los gráficos y tomar decisiones en función de tendencias y de ciertas figuras, ciertos patrones que nos entregan los gráficos. Por ahí partimos todos y, probablemente, el chartismo es algo que no vamos a dejar nunca al momento de mirar un gráfico y siempre va a tener una importancia relevante a la hora de comprar o vender un instrumento financiero. La ruptura de un soporte, la ruptura de una resistencia, la definición de una tendencia, de un canal alcista, un canal bajista, son muchas de las herramientas que nos acompañan siempre en el mundo de la inversión. Y luego adicionamos indicadores técnicos, un RCI, un MACD, una media móvil, bandas Bollinger, etcétera. Son muchos de los indicadores que nos van a acompañar también en nuestras decisiones de inversión. Y ahí un consejo, yo trato de simplificar mucho el análisis respecto a estos indicadores técnicos. Yo no tengo en mi pantalla más de dos, tres indicadores y voy complementando esos indicadores precisamente con el análisis chartista. Y algo que para mí ha tomado mucha relevancia en el tiempo son las velas japonesas, el candlestick. Y esas velas japonesas me dicen mucho respecto al sentimiento del mercado, al comportamiento de los inversionistas en una jornada cualquiera, en reversiones, en patrones de cambio de tendencia. La verdad que el candlestick me ha ayudado mucho con el tiempo a incorporarlo dentro de mis decisiones y ha sido muy relevante. De hecho, a mí me gusta mucho la manera de mirar los mercados, la manera de mirar los gráficos con el price action, que no es más ni nada menos que una mezcla entre el análisis chartista y velas japonesas. Simplifica mucho el análisis de estas dos herramientas y nos sirven para enfrentarnos día a día a los mercados y tomar decisiones en función de esas dos herramientas. Simplifica mucho el análisis y de verdad lo recomiendo. Así que, como siempre lo digo, invito a los próximos webinars, a los próximos cursos de análisis técnicos que vamos a hacer. Y ahí vemos muchas de estas herramientas en detalle para que puedan tenerlas en consideración al momento de hacer sus inversiones. Bien, por lo tanto, hemos podido describir, perdón, hemos podido describir de manera muy simple cuál es el mundo del análisis técnico, cuál es el mundo de las herramientas que tenemos que adoptar a la hora de enfrentarnos a los mercados. Y a su vez, también nos tenemos que enfrentar a los mercados también con otra parte muy importante, que es el análisis fundamental. Hay algunos analistas, hay algunos inversionistas que son radicales y solamente analizan los mercados desde el punto de vista técnico, solamente mirando los gráficos. Y hay otros que son radicales desde la otra vereda, que es analizando los números, analizando la economía, analizando los balances de las empresas, analizando todos los fundamentos. Yo siempre he insistido en el hecho de que no hay uno bueno ni uno malo, sino que son más bien complementarios. Tenemos que estar mirando siempre tanto el análisis técnico como el análisis fundamental. Y en ese sentido, nos pasamos al análisis fundamental porque hoy día hay que mirarlo y hay algo que está presente hoy día en los mercados, como es la guerra comercial. Hoy día lo que está ocurriendo entre Donald Trump y el mundo, la verdad que no nos debe dejar indiferentes. Hasta ahora no ha tenido impacto en Estados Unidos, en las acciones norteamericanas, no ha tenido mayor impacto en la economía norteamericana. La verdad que para Donald Trump todo lo que ha hecho hasta ahora podríamos, desde el punto de vista económico, financiero, calificarnos como un éxito. Pero si esto se mantiene, si esto sigue así y sigue la escalada y se mete Europa en esta guerra comercial que está haciendo hoy día mayoritariamente en desarrollo entre China y Estados Unidos, si se mete Europa la cosa puede cambiar y finalmente va a tener consecuencias en la economía. Y es por ese motivo, por la guerra comercial y también por el alza de tasas en Estados Unidos, es que los mercados emergentes lo han pasado bastante mal en las últimas semanas. Hemos tenido caídas importantes en divisas como el peso chileno, el peso mexicano, el real brasileño, el peso argentino, la lira turca. La bolsa china se ha debilitado mucho en los últimos días y estamos viendo un contexto en los mercados algo más complejo de lo que veíamos hace seis meses atrás, como comenzábamos el año. Por tanto, esas cosas hay que irlas tomando en cuenta, hay que ir mirándolas y hay que ver las consecuencias que tienen precisamente para los diferentes instrumentos. Hay algo que nosotros en Capitaria constantemente miramos, que es los índices de sorpresas económicas que elabora el Citi. El Citi Group, el Banco Citi, elabora esta sorpresa económica en donde lo que hace básicamente es, se espera un dato de empleo, se espera un dato de PIB en Estados Unidos, se espera un dato de confianza al consumidor y desesperado respecto al dato real que aparece, se hace un cálculo ponderado por la importancia de cada una de las cifras. Y estos índices de sorpresa los contempla para Estados Unidos, la Eurozona, el G10, los mercados emergentes, etc. Por lo tanto, son índices muy potentes que, como se aprecia en la figura, hemos visto una caída relevante desde fines del año pasado a la fecha, en donde las sorpresas económicas han ido debilitándose. Es decir, hemos tenido datos peores de lo que se esperaba. Y eso ha sido a causa de la guerra comercial y otros factores que han ido incidiendo en el tiempo. Sin embargo, dentro de este contexto más raro, más complejo, el que está mejor sigue siendo Estados Unidos. La verdad que Estados Unidos, si bien se ha deteriorado las cifras económicas levemente, o han salido algo peor de lo esperado, de todas formas están en una posición mucho mejor que el resto del mundo. Y eso puede explicar también que, adicional al alza de tasas que ha venido llevando la Reserva Federal de Estados Unidos, al estar, en términos relativos, la economía norteamericana mejor que el mundo, hemos visto un repunte importante del dólar a nivel global. Y eso vamos a ver hasta cuándo dura. Por ahora, la cosa está muy a favor del dólar, frente a varias divisas, y eso hay que ir monitoreando y va a depender probablemente también en el futuro de cómo cambien estas expectativas económicas. Y dentro de ese mismo contexto, Europa es el que se ve peor. Europa se ha tenido mucha confianza, muchas expectativas de que va a ser la economía que va a repuntar de manera importante en el tiempo, va a llevar el carro al crecimiento a nivel global y eso va a beneficiar a sus empresas, pero finalmente eso no ha ocurrido. No se han concretado esas buenas expectativas en el último tiempo. Así que esto es algo que nosotros habitualmente miramos y es llamativo. Y en ese contexto, haciendo la misma relación entre guerra comercial y el menor deterioro económico de Estados Unidos respecto al mundo, no nos debería extrañar el hecho de que cuando Trump ha lanzado algún Twitter agresivo en contra de China, como fue la semana pasada, la bolsa iniciaba sus operaciones con caídas importantes el día 15 del 0,76 y el día 19 con una caída del 0,92. Pero de ahí en más, de ahí a medida que avanzaba la jornada, el mercado norteamericano se fue recuperando y se fue alejando los temores del impacto que pudiera tener esta guerra de declaraciones que se está traduciendo en una guerra comercial concreta. Por lo tanto, Estados Unidos en general hasta ahora ha aguantado bien, no le ha ido mal a Trump y por lo tanto quizás por eso sigue muy confiado haciendo declaraciones muy polémicas. Pero creo, insisto, hoy día varios bancos de inversión lo mencionan así, va a tener impacto en el crecimiento de toda esta guerra comercial y si se mete a Europa, va a traer consecuencias que no son las deseadas por Estados Unidos y por nadie, porque la verdad que podríamos ver un deterioro económico a nivel global. Y en ese contexto, este gráfico la verdad que es bien interesante porque muestra cómo el sector de automoción, el sector de automóviles europeo, se ha visto fuertemente afectado desde fines del año pasado a la fecha. En términos relativos de haberle ganado, de mediados del año pasado a fines del año pasado, este sector haber rentado por sobre el índice general de acciones europeas, el sector de automóviles había crecido un 20%, ya en términos relativos. O sea, el sector automotriz había tenido un retorno superior al mercado de un 20%. Y eso obviamente que va en línea con que a fines del año pasado tenía muy buenas perspectivas económicas, el sector automotriz es muy cíclico, por lo tanto depende mucho de cómo ande la economía global, y hasta ahí la cosa iba muy bien. Pero de fines del año pasado, precisamente cuando comienza, más o menos a comienzos de febrero, mediados de febrero, que comienzan las declaraciones de la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo, de ahí en adelante, el sector automotriz se ha visto fuertemente afectado. Por lo tanto, es un buen indicador, creo yo, de cómo está la sensación térmica del mundo, particularmente Europa, y el sector automotriz muy cíclico, con respecto a lo que está dándose con esta guerra comercial. Y creo que eso es un buen predictor de cómo puede venir la cosa de aquí en los próximos meses. Así que, cuidado, esto puede seguir generando situaciones no muy deseadas en adelante para los mercados globales. Y otro aspecto que también ha visto el golpe es el yuan, el yuan chino, que se ha depreciado en el último tiempo respecto al dólar. Aquí está el dólar yuan, pero está invertido. O sea, lo que estamos viendo ahí es que está, en realidad, subiendo el dólar yuan. Y eso demuestra que hoy día China, al depreciar su moneda, en términos comparables con el mundo, le sale más caro comprar materias primas. Y es por ahí que muchas materias primas han visto caídas en el último tiempo, particularmente el cobre, también los metales preciosos. Entonces, se ha visto afectado el mercado de metales, el mercado de materias primas, porque el yuan se ha debilitado, ha subido el dólar en China, y eso le quita poder adquisitivo a China, precisamente. Entonces, eso también es una de las consecuencias de toda esta guerra comercial, en donde China ha recibido el golpe, su bolsa también se ha debilitado harto en el último tiempo, y eso ha tenido consecuencias, sin duda, para los mercados emergentes. Particularmente también para nuestra bolsa y para nuestra moneda. Entonces, hay hoy día un impacto de China, tras esta guerra comercial que sigue estando en los titulares. Bien, y por último, desde el punto de vista fundamental, aquí podemos ver de manifiesto el impulso que ha tenido el dólar en el mundo, el dólar index, pero calculado por Bloomberg, que ha subido un 6% en las últimas semanas, y las monedas emergentes, el conjunto de monedas emergentes, en lo que va del año, ha perdido cerca de un 10%. Por lo tanto, ahí se puede ver, en resumen, el golpe que estarían recibiendo los mercados emergentes, a partir de un repunte del dólar, y una caída de estas monedas emergentes. Entonces, particularmente lo ha pasado muy mal la bolsa de China, también la bolsa de Brasil, hay varias bolsas que se han visto afectadas en el último tiempo por esta situación. Por lo tanto, creo que dos de los grandes riesgos que se venía anticipando con mucho tiempo, que era el aumento de tasa en Estados Unidos, que eso iba a quitar la liquidez para los mercados emergentes, por lo tanto, los mercados emergentes con mayores déficits y con mayores problemas de deuda, iban a verse más afectados, así ha sido el caso de Argentina y Turquía, y, por otro lado, también la guerra comercial estaría teniendo su impacto en los mercados emergentes más que en los mercados desarrollados, y ahí es donde Estados Unidos se ha visto mucho mejor que el resto del mundo. Así que, nuevamente, hay que tener en cuenta, primero, los gráficos, el análisis técnico, qué está pasando con las tendencias de los mercados, y hay que también tener muy en cuenta lo que está pasando con los fundamentos. Y todo eso nos da las herramientas para poder comprar y vender diferentes instrumentos financieros en el día a día. Ahora, nos falta la patita, la tercera patita, que es la psicología, y que es más importante aún, y que vamos a desarrollar de ahora en adelante. No sé si hay alguna duda hasta ahora, hay algún comentario al respecto. Acá José me pregunta cómo veo al oro. Vamos a ver el gráfico del oro, ya que fue el primero que preguntó por un instrumento. Vamos a mirar al final de la presentación qué es lo que está pasando con el metal precioso, con el oro. Así que vamos a ver a ese instrumento, y un par más que me puedan ahí preguntar, o los que podamos realizar en esta presentación. Mucha, mucha fruencia de público hoy día, muchas gracias por participar. La verdad que muy contento de que haya tanta gente mirando nuestro webinar. Así que desde ya los dejo muy invitados a los próximos webinars que realicemos. Así que vamos a la tercera patita, que es la psicología. Y acá hay una frase que dice Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, el inversionista top one, por donde se le mire, con ganancias increíbles en toda su vida, y que nos dice, si los mercados fueran eficientes, yo estaría pidiendo caridad en la calle. Lo que la economía ha planteado siempre es que los mercados son eficientes, y que las personas, los inversionistas, toman decisiones racionales. Y que por lo tanto, es prácticamente imposible ganarle al mercado, porque el mercado siempre sabe más que una persona, un individuo. Entonces, aquí con esta frase, Warren Buffett precisamente va en contra de esa teoría, y que hoy día es una corriente de pensamiento, una corriente de estudio que ha avanzado mucho en los últimos años, y que varios premios nobeles han sido galardonados en los últimos años, precisamente en función del behavioral finance, o del behavioral economic, que es la economía del comportamiento, las finanzas del comportamiento. Y es básicamente explicar el por qué ocurren muchas cosas que no son las más racionales, no son las más esperadas, y no se basan en esa teoría clásica de la economía que dice que todos nosotros tomamos decisiones absolutamente lógicas, racionales. Y eso lo plantea muy bien uno de los primeros premios nobeles en esta materia, que fue Daniel Kahneman, junto a Amos... Amos... Bueno, son dos estudiosos del comportamiento de las personas, y que, extrañamente, un premio Nobel de Economía se lo gana un psicólogo, alguien que esté ligado a la psiquiatría. Y él es Daniel Kahneman, con este libro, que también es un bestseller, muy recomendable, piensa rápido, piensa despacio, y que habla de que nosotros, las personas, tenemos dos sistemas, uno rápido, intuitivo y emocional, y otro más lento, esforzado y racional. Y, por lo tanto, generalmente, cuando estamos en situaciones complejas, cuando estamos mirando los mercados, cuando estamos tomando decisiones, muchas veces, no somos lo más racionales, no somos lo que la teoría clásica indica que debiéramos ser personas muy pensativas y tomar decisiones muy estudiadas, sino todo lo contrario, tomar decisiones mucho más rápidas, intuitivas y emocionales. Probablemente es ahí cuando cometemos muchos errores, precisamente porque nos dejamos llevar por esa emoción. Entonces, muchas veces en los mercados lo que pasa es algo así como pueden ver acá, en donde alguien hace una llamada, quien la recibe, dice, really excel, otro que lo escucha al lado dice, excel, y otro que está por ahí también cerca dice, sell, 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 y todos terminan en pánico, vendiendo como locos, por solamente un error en el traspaso de cierta información. O muchas veces porque la información está, pero no es lo suficientemente analizada y el mercado se da cuenta un poquito más tarde de lo que debería. Entonces, muchas veces se dan estas situaciones de irracionalidad, en este caso las ventas, y que después esa venta se puede convertir en un goodbye, buy, buy, y todos terminan comprando y eufóricos subiéndose a una ola especulativa, como por ejemplo pasó a fines de año con las criptomonedas, que subieron básicamente en función de este exceso de optimismo. Entonces, hay que tener cuidado con esto, hay que conocerse muy bien, hay que entender la lógica de la psicología de nuestra mente, cómo se apodera de nosotros y a veces tomamos decisiones muy irracionales, y eso es precisamente a lo que los invito a que estudien. Hay muchos libros de psicología del trading, hay mucha información en la web sobre esto, y la verdad que en todas estas materias los invito a buscar mayor información y poder ahondar en estos temas. Así que, eso era básicamente lo que les quería mostrar en la jornada de hoy en cuanto a la presentación, justo cerca de media hora, y ahora los últimos 10 minutos que nos quedan, vamos a mirar qué es lo que está pasando precisamente en los mercados, analizar los gráficos y hacer algún comentario tanto fundamental como técnico respecto a lo que estamos viendo en estos momentos. A ver, me preguntaban sobre el oro, ¿cierto? Me preguntaban sobre el oro. ¿Ven la plataforma, ¿cierto? Está ahí mi plataforma con varios instrumentos que estoy monitoreando en este minuto. Si se ve bien la plataforma podemos analizar acá qué es lo que está pasando en particular con el oro, por ejemplo. Veamos qué está pasando con el oro. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, gracias Christian. Gracias, gracias Christian. Entonces, vamos a ver el oro. Lo vamos a ver siempre, yo lo que hago cuando analizo cualquier instrumento financiero, yo acá miro el gráfico es limpio, sin nada y miro el gráfico diario como primera como primera revisión general. y acá veo que hay una directriz que uno puede elaborar en un gráfico diario uniendo ciertos puntos y que está hoy día pasando precisamente el soporte de esta directriz alcista justamente por donde pasa un soporte horizontal que fue un mínimo alcanzado hace un tiempo atrás en torno a los 1.240. Entonces, yo diría que la fuerza del oro sin duda que va a la baja ya desde que rompiera este soporte en la zona de los 1.280 aproximadamente habíamos analizado internamente en Capitaria que podía darse una caída adicional en el oro hasta el siguiente soporte y está precisamente en búsqueda de ese nivel. Así que por ahora la tendencia del oro es bajista y debería ir a buscar niveles inferiores más cercanos a los 1.240 yo creo que ahí se puede dar una oportunidad de compra bien interesante. Me gusta lo que está haciendo el oro en ese sentido y puede ser algo bien atractivo el pensar en comprar entre los 1.250 y los 1.240. ¿Ya? Así que espero José haber respondido tu consulta. ¿Algún otro instrumento que quieran que analicemos? ¿Que quieran que miremos en este momento? Está interesante lo que está pasando con el dólar peso. La verdad que el dólar peso está teniendo una jornada muy alcista el día de hoy y ya definitivamente está rompiendo un canal bajista que teníamos hace un buen rato. Así que desde ese punto de vista podemos ver una recuperación importante del dólar peso y este impulso que estamos observando ahora podría llegar sin mayor problema a la zona a la zona de 655 657 el dólar peso debería ir a buscar niveles por esa zona. Me preguntan también por el euro dólar que estamos viendo en este minuto con el euro dólar veamos que está pasando que hoy día también ha tenido una jornada bien a la baja. Acá pasó algo bien interesante con el euro dólar en su minuto que fue cuando rompe esta directriz alcista y esa directriz alcista cuando se rompe lo que nosotros generalmente hacemos es considerar a Fibonacci como el potencial bajista desde el minuto que empieza a corregir y precisamente se aguanta el euro dólar en la zona del 50% Fibonacci entre el 38% y el 50% Fibonacci y ahora precisamente el euro dólar va con fuerza y podría ir a buscar de nuevo los mínimos anteriores que están en torno a los 1.15 aproximadamente yo creo que debería ir a buscar esos niveles y ahí ver qué pasa. Existía la esperanza de que el euro dólar pudiera recuperarse un poquito más en función de este piso bien fuerte que era los 1.15 e ir a buscar niveles superiores en torno a 1.18 pero no le alcanzó y ahora está nuevamente en búsqueda de los mínimos así que si van en búsqueda de esos mínimos y hoy día trazamos una directriz a la baja está con presión bajista que podría extenderse eventualmente si rompe los 1.15 y si rompe esos 1.15 podría ir a buscar niveles bastante más abajo que están en torno a la zona de los 1.12 1.11 50 entonces creo que por lo que estamos observando hoy día en el euro dólar se están reactivando las presiones bajistas así que eso es alcista para el dólar a nivel global y por lo tanto va en línea con lo que hablábamos anteriormente me preguntan por el litio cristian el litio no lo tenemos en la plataforma cristian que yo sepa por lo menos no sé si se habrá incorporado pero no me suena que esté el litio en la plataforma de nada Juan Carlos espero haber sido claro con la explicación del euro dólar alguno otro instrumento algo que falte y con eso ya vamos terminando alguna duda consulta no sé si ha sido claro hasta ahora que le ha parecido dudas consultas críticas cuéntenme si les parece algún otro instrumento que tengamos que revisar parecer no y si y si no hay otra otra cosa por revisar a mí siempre me gusta darle una mirada al S&P 500 el índice súper poderoso que hay que mirar siempre y y este S&P 500 está bastante lateral en el último tiempo está muy cerca del máximo histórico no ha perdido mucha fuerza si uno compara el S&P 500 con otros índices es impresionante cómo es la diferencia de de retornos y de cómo se han debilitado precisamente otro otro otros otro instrumento y ahí por ejemplo me gustaría hacer mención a a la comparación que podemos hacer entre el S&P 500 y por ejemplo los mercados emergentes veamos si es que es SPY a ver si es que podemos hacer la comparación acá para que se entienda lo que les explico hoy día nuevamente debilitándose el peso argentino y eso también puede ser una de las causas de las razones porque el peso chileno lo está pasando algo mal en el día de hoy EEM EEM entonces vamos a comparar el Standard & Poor's 500 con el ETF de los mercados emergentes y ahí podemos ver en términos comparables cómo ha sido este año o sea de haber estado muy parecidos en fines del 2017 principio del 2018 justo a fines de enero ahí vemos cómo se deteriora de manera impresionante los mercados emergentes y cómo el Standard & Poor's 500 se ha mantenido bastante tranquilo sin grandes variaciones si nosotros eso lo miramos en porcentaje los mercados emergentes han perdido un 15% este año y el S&P 500 solamente un 3 o sea hay una diferencia de un 12% que vemos ahí el impacto que se ha dado a partir del alza del dólar y a partir de esta guerra comercial en contra de los mercados emergentes por sobre el Standard & Poor's 500 por lo tanto por eso siempre es importante mirar estos grandes índices y ver qué está pasando ahí detrás bueno señores ha sido un gusto ha sido un placer hemos hablado de varias cosas creo haber sembrado la semilla para algunos de lo que es el análisis técnico el análisis fundamental y la psicología los invito a estudiar los invito a ahondar en todos estos temas y también los dejo invitados para los próximos webinars y también los próximos cursos de análisis técnico que ya pronto estaremos anunciando un nuevo curso de análisis técnico en Capitaria así que sin más muchas gracias por su participación y que tengan una buena jornada y buena semana chao chao chau chau Gracias.